Bienvenidos otra vez, estamos aquí, disertando en Planeta 23 de TV, Tonant Sintlali, nuestro programa, y el tema de hoy es Yautekat, el ser guerrero. Bien, hablamos del proceso de los guerreros en el Tel Puskali, de esta forma, preparados, adoctrinados, en entendimiento de cuál era su función, se crearon fraternidades tratando de buscar el conocimiento en los atributos de diferentes animales, águilas, osos, jaguares, serpientes, grullas, garzas, munos, etc. Para tratar de imitar y adquirir sus habilidades, sus atributos, sus aptitudes, de cómo los animales se defienden en la naturaleza. La fuerza del oso, la espléndidez del águila, la furia, la fiereza del jaguar, la velocidad de la serpiente. En fin, cada uno de estos animales otorgaba virtudes y atributos. Y los guerreros imitaron, escudriñaron las actitudes, crearon toda una ciencia, inclusive ya en la mística, tratar de espiritualmente relacionarse con estos animales, que la vez pasada hablamos acerca del Tonal y el Nahual, que muchos de nosotros al nacer tenemos un Nahual, bueno, ese espíritu asociado nos daba caracteres y atributos de defensa. De esta forma, los guerreros jaguares observaron ese comportamiento del jaguar. Es solitario, es feroz, así como otros animales, y obviamente la conducta del guerrero, pues era intachable. Se corregía a sí mismo. Algo bien importante. ¿Por qué? Porque los conocimientos que se enseñaron en el Calmeca, esencialmente era, primero, antes de vencer a otro, tienes que trabajar contigo mismo. Dice un adagio, quien vence a un hombre es fuerte, quien vence a dos es superior, quien vence a tres es muy capaz. Pero aquel guerrero, que se vence a sí mismo, a su peor enemigo, el peor enemigo de alguien, es el mismo. Aquel que se vence a sí mismo, simple y sencillamente es invencible, y por supuesto, poderoso. Hoy en día, vemos, nos las pasamos criticando, porque los ojos apuntan hacia afuera. Nos las pasamos señalando errores. Generalmente vemos las cosas malas, no las cosas buenas. Generalmente, criticamos los defectos de los demás. Pero pocas veces, miramos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y es ahí uno de los paradigmas del guerrero. Antes que nada, antes de tratar de vencer a los demás, primero logra vencerte a ti mismo. Esa es la conducta intachable del guerrero. Estar en constante lucha, ya lo dije anteriormente. No de guerra, no guerrear, de luchar. Primeramente, contigo mismo. Es decir, si hoy hiciste algo, el día de mañana lo puedes superar. Lo puedes hacer mejor. Esa es la actitud. Si hoy tuviste un logro, un triunfo, supéralo. Está en lucha constante, hasta encontrar la excelencia. No la perfección, pero sí puedes buscarla. No la vamos a encontrar, pero sí la puedes buscar. De esta manera, el guerrero se comporta con alta dignidad, alto conocimiento del yo, porque se conoce. Y se la da yo, todo a ti, negoa, negoa, a ti, negoa. Tú eres yo, yo soy tú. Déjame conocerte para conocerme yo. Si me conozco yo, te conozco a ti. Lo que necesito yo, también lo necesitas. Yo tengo frío, también tú sientes frío. Yo tengo hambre, también tú sientes hambre. Yo sufro, también tú sufres. Yo siento, también tú sientes. Entonces, tú eres yo. Esa es la actitud de vencerse, conocerse a sí mismo, para empezar a conocer a los demás. Y saber interrelacionarse, saber tener ese balance consigo mismo, para estar acorde a cualquier necesidad, dispuesto a cualquier acción. No encontrar pretextos, no encontrar malas situaciones. En la antigüedad, los guerreros águilas, que eran los guerreros del sol, los guerreros solares, querían ser como un águila. Eran como un águila. Atrapaba cuatro cautivos. Imagínense, hoy en día un policía atrapa a uno, y difícilmente, caramba, difícilmente lo atrapa. En la antigüedad, un guerrero en combate atrapaba a uno, era un tequíwa. Atrapaba a dos, era un teachcat. Capturaba a tres, era un tequitlato. Y después capturaba a cuatro, a cuatro sometidos. Y estando luchando, cuatro, pues era un cuautécat, un guerrero águila. Y un ocelotecat, un guerrero jaguar. Imagínense ustedes, qué conocimiento de técnico de sometimiento para vencer. No matar, de atrapar, capturar, y después llevarlos al temalacat, a la lucha gladiatoria, donde el cautivo tenía la oportunidad de demostrar su inocencia, o demostrar su valía, o demostrar que él tenía razón en cuanto a su defensa y en cuanto a su lucha, que estaba defendiendo su causa. Esto era importantísimo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros no valoramos esto. Ya no buscamos entendernos a nosotros mismos. Siempre queremos que el otro nos entienda. Es decir, decimos te quiero, o sea, te quiero a ti. Más no preguntamos, ¿me quieres? Nosotros decimos, yo pienso, yo digo, yo hago yo. El yo, primero yo. No, sin ver qué pasa con la respuesta del otro. Y el ser guerrero, el luchar constantemente, y lo digo, todavía lo hacemos, y en una forma bien práctica, cómo se ejecuta esa acción, esa conducta, y esa ética de ser guerrero. Por ejemplo, yo hago este relato. Son las seis de la mañana, o las cinco. Suena el despertador. ¡Rin! El sueño, estamos en el quinto sueño, en el más delicioso, relajado, exquisito de los sueños, durmiendo cómodamente, calientitos en nuestra cama. Suena el despertador. Hay que levantarse. ¡Híjole! Como dicen en la comunidad, ¡ay, ay, ay! Hay que levantarse, y está rico el sueño y el descanso. ¿Qué voy a hacer? Me volteo para el otro lado, y digo, ¡otro poquito! Pasa otro poquito, y ya no es un poquito, es un pocote. Nos gana el sueño, se nos hace tarde, llegamos tarde a nuestro compromiso, como siempre, justificamos el tráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ya no cumplimos con nuestro compromiso. Fuimos, un guerrero vencido, porque nuestro enemigo, nuestro yaoyot, o yokoyot, el nuestro, venció nuestra voluntad. Venció nuestra esencia, y entonces perdimos. De lo contrario, suena el despertador. Tomamos decisión, respiramos, andamos, nos levantamos, y no pensamos, actuamos, ejercemos la potestad de nuestro cuerpo, y la acción de nuestra voluntad. Esa es el, es la lucha constante. Otra situación, hay que hacer esto, oh, híjole, no, estoy muy cansado, no puedo, ay, no, hay mucho trabajo. Mejor mañana. De ahí que somos los guerreros del mañana. Somos los hombres del mañana. que tenemos que, que ya hicimos una acción cualquiera. Ay, nos salió bien. Ya, hay necesidad de entregarlo. Nos puede salir mejor. ¿Y qué decimos? No, ahí se va. Ahí se va. Más o menos. Ahí salió. Pues, total, esas, esas expresiones, demuestran nuestra pusilanimidad, y nuestra falta, de integridad. Nuestra falta de valores, como guerreros, hemos sido vencidos. Nos conformamos, con solo salir, del trabajo. Con solo cumplir. Más no, optimizamos nuestra capacidad, y no instamos a superarnos, cada día, de nuestro existir. Y estamos luchando, por nuestra sobrevivencia, por nuestra, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, hasta el último instante, de nuestra vida. Y solo, es más, hasta estando con Mictlantecutli, el señor de los descarnados, estamos defendiendo nuestra vida. Hasta ese instante, que dejamos de respirar, dejamos de ser guerreros, de este mundo, para pasar a ser guerreros, de luz. Muy poco tiempo, para disertar un tema, tan complicado y profundo, pero, este es 2013 TV, por la web, Tonantzin Tlali, Calpulli, Tezahuil, Tezcatlipoca, del Semanahuatl, Mastiloyan. Tlazo Camati, Huelmía, por su atención. Hasta pronto.